El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 65.52. Estamos en Super Astro Luna y para hoy jueves 27 de enero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera. Si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el ganador que corresponde al número 9, 9, 3, 2 y el signo es Virgo. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el número 9, 9, 3, 2, signo Virgo, 99, 32. Con el signo Virgo, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.